El diablo El diablo El diablo Pegale El diablo El diablo Dale El diablo El diablo Pegale Se tardó el diablo Pegale Oh Oh Se echó la silla El banco, cambio de rotación El mismo banco Está gordo diablo, ni yo lo quebré No, el del diablo Se puede ir Se puede ir Otro quebrado Otro peor lo da Ya, ya, se tardó el Ipe Ya no es vale normal, pirrilla 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 Ah, 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 ah Lipe no sacó Bien Sí sacó Bien Sí sacó piedra Pirrilla Diablo Pirrilla Ay, no me estáis colocando el banco Ah, te to Pirrilla Hacele pirrilla Pirrilla para Wendy imagínese si no la hubiera quitado esa al sapo el ojo si es tarde doble si es tarde doble nueva regla dale dale Lipe vaya Lipe diablo se tardó Lipe siempre se debía tocar duro Lipe dale duro Lipe viria 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 hey Julio le meto todo pégale ya era viria 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 Lipe Lipe viria viria ¡Pirrean! ¡Pirrean! ¡No, ahí uno agarra rico! ¡Pirrean! ¡Pirrean! ¡Papá que leen bien chile y aseado! ¡Pirrean! ¡Diablo! ¡Pirrean! ¡Padre Cristo! ¡Pirrean! 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 ¡Jalipe! ¡Pirrean! ¡Vamos, pirrilla! ¡Pegá, cómo hombre, Ñipe! ¡Para que estás en el concreto que me han dado! ¡Pirrean! ¡Es que no me ha dado la negra! ¡Pirrean! ¡Pirrean! con esa de Ñipe cansado está el pobre Lipe dale, dale, dale brilla virre ya virre ya acomodate bien Ñipe bueno Lipe Lipe ponga el otro lomo al otro lado no, que le duele no, 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 no le molesta no le molesta por bruto ya no duele Lipe ya no duele Lipe Lipe, o te llega para acá no, vaya acomodate un vacío no, no, está horrible fría diablo duro salta encima eso eso ahí se tardó no, se tardó le tocó dale, dale Lipe una Lipe Lipe no, no Lipe no, no Lipe le ponete un chilillo rotación devolvérselo pegó pegó y ya terminado por cárcelo bien duro quítese no, no para ahí para ahí para ahí para ahí póngase, póngase póngase así así dale Lipe dale vaya la última tripleta ay mi espalda ay mira vas di ay espérate va que vos querés otra va Heidi la gusta la 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 nosotras hemos pasado con esta que la den con esta también aquí está esta ya tardó paterna ya tardó paterna ya tardó paterna los dos tardaron ya 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 le tardó paterna no le dejes la oreja vos pria 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 este es el dos hilos por pegarme pria 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 este es el dos hilos pria 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 que es allí no sirve hilo pria pria no te doylo no te doylo pria no me lo quito no me lo quito no me lo quito no toquela toquela pria perdón paterna pria 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 es que es imposible que no le hagan pria 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 Apey, apey, apey Me lo corto ¡Ay! ¡Dótenla! ¡Ay! tiene dos huevos ¡Berreá! ¡Aquí, no! ¡Berreá! ¡Berreá! es lo que te gusta es que no le hagas así paterna cuando Gillo te va a perder la santa y la va a poder la santa y la va a poder la santa y la cama la santa y la santa y la santa es que te lleva es que te lleva es que te lleva te lo ha agarrado peor todavía Heidi quieres meterte ahí quieres meterte ahí pero en la ronda que me metas Pria 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 es de hombre de hombre macho Pria Pria se me mueve se me mueve lo que se me mueve todo pero se mueve lo que se me mueve lo que se me mueve déjale 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 Pria ya lo va a agarrar así Pria 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 y ah mira cómo anda paterna de la que tiene hilo ahorita duele más y revienta ¡Rotation!